Mamá, ¿qué le pasó? Continúe, continúe, no, Yurley, déjale mamá, déjale mamá, Yurley No, que mamá continúe, que termine de sacar lo que le hace falta de eso Bueno, familia, estoy muy contento, ando como chino con juguete nuevo Mis amigos del show me enviaron este regalazo Es antiestrés, así que lo voy a probar con Yurley, les voy a colocar un reto y vamos a ver cómo nos va Bueno, mujeres, les traje este juguete para que se diviertan, vean, es una nariz plástica ¿Para jugar? Para que ustedes jueguen, les voy a dar 500 mil pesos Ajá Si entre las dos, escuchen, tiene que ser entre las dos Y le sacan la grasa a la nariz En un minuto 500 mil pesos Primero yo desconté Bueno, entonces, pide, 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 empiezan a dar cuenta de uno, dos, tres Ya, empiecen Ajá, tiene que, epa, eso ¿Qué hago la grasa? A ver, 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 a ver No, 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 no Se siente rico Hágale, hágale, hágale Entre las dos, mamá, hágale, hágale 30 segundos, hágale, hágale, rápido Entre las dos son 500 mil pesos Hágale, 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 mamá Muéralo Se siente chévere, es así como antiestrés Sí, eso es antiestrés, mamá Pero por qué pone esa cara Mamá, ¿qué le pasó? Continúe, continúe, no, Jules, déjale, mamá Déjale, mamá, Jules No, que mamá continúe Que termine de sacar lo que le hace falta de eso Mamá, hágale No, yo no puedo, Jules Mamá, hágale, hágale, hágale ¿Qué hay eso me hace? Hágale, hágale, mamá Adivinen Sí Le quedan 5 segundos Rápido, mamá, rápido Eso por 500 mil pesos Ya terminamos ¿Ya acabaron? Sí No, pero ¿sabes qué? No les puedo dar la plata ¿Por qué? Porque mi mamá no les colaboró en nada a usted ¿Cómo que no? Si yo la saqué, Jules Mi mamá no ayudó en nada En el video quedó evidenciado Que Jules fue la que sacó todo No, Jules, yo la saqué, es cierto Yo la saqué No, señora No, mi mamá no ayudó en nada La mala ¿Por qué la va a pagar? Me paga No, señora No, señora Me paga porque yo estoy Y el asco yo la saqué No, señora, usted no sacó nada El video está evidenciado ¿Sí? No, Jules El video está evidenciado Que usted no sacó nada No, Jules Hágale, mamá No, mujeres Muchísimas gracias por participar No se ganaron No se ganaron los 500 mil pesos Me paga, Miguel ¿Pero qué la va a pagar Si no se los ganaron? Me paga No se los ganó, mamá No, me paga, Jules Me paga Jules ¿Yo? Mi mamá no colaboró en nada Sí, me paga A mí también me paga Me paga porque nosotros Sí Vea No, no, me unta Pasaron dos minutos Cuarenta segundos Y mamá no me ayudó No, no, ¿por qué me unta eso? Es un asco Me ayudó, vea eso ¿Por qué me unta eso, mamá? Aquí está la mesa ¿Tú ha parkado? No No, no, no No, no